¡Hola, hola cocinillas! ¿Qué tal estáis? Bueno, yo espero que estéis súper, súper, súper bien. Hoy vamos con una receta de esas, de esos días, ¿sabéis? Esos días que te apetece algo rico, pero no tienes ganas de cocinar. Bueno, pues tienes dos opciones, hacerte algo como lo que vamos a hacer hoy o pedirte algo a domicilio, un globo o algo de eso, ¿vale? Entonces yo voy a hacer hoy una receta. La vi en Instagram, la probé y me encantó. Y desde entonces ya la he hecho como tres veces o cuatro. Así que hoy va a ser mi cena. Mirad, vamos a empezar poniendo la sartén al fuego y vamos a poner un chorrito, como dos cucharadas de aceite, un poquito más aproximadamente, ¿vale? Vamos a esperar a que se caliente un poquito el aceite, que ya veréis qué receta más fácil. Y no sabéis lo rica, rica que está, ¿eh? O sea, es increíble. Mirad, aquí vamos a poner, yo tengo seis tomatitos sherry, que los he partido por la mitad. Vamos a poner los tomatitos, que el aceite ya empieza a calentar. Aquí tengo tres ajitos tiernos. Son ajos tiernos. Eran tres ajos, eran bastante gorditos, pero no importa la cantidad, ¿eh? Podéis poner, si queréis poner más, podéis poner más y si queréis menos, pues menos. Porque le va a dar un puntazo. Yo en vez de ponerle cebolla, la receta original la hacen con cebolla, la que yo he visto. Pero la probé con cebolla y luego la probé con ajos y me gustó muchísimo más con ajito tierno, ¿vale? Pero esto ya es una cuestión de gustos. Si no queréis ajo tierno o no tenéis, pues le podéis poner cebolla perfectamente. Le vamos a poner un poquito de sal, para que esto vaya soltando sus jugos y vaya dorando. Y nada, ahora en cuanto se nos empiece a poner esto tostadito, el ajo, no queremos que se queme, ¿eh? Así que mucho cuidado, no os mováis del fuego, porque es una receta muy rápida. Y si nos descuidamos, se nos van a poner los ajos negros. Y eso no es lo que buscamos en esta receta, porque no está igual. Así que yo vengo en dos minutitos. Bueno, mirad, antes de que se nos doren los ajitos, yo le voy a poner un botecito de alcachofas en conserva. Pero fijaros que alcachofas, o sea, es que son baby baby, son alcachofas muy chiquititas. Y están increíbles, es todo comestible. No tienen hojas duras, ni nada que se le parezca, ¿eh? Vamos a darle un par de vueltecitas a esto. Otros dos minutos. Y volvemos. Bueno, esto ya va cogiendo forma. En este punto le vamos a echar las gambas. Le vamos a poner, yo tengo aquí 125 gramos, pero no se los voy a poner todas. Porque tampoco quiero que me sepa todo a gamba. Lo voy a dejar así, como unos 100 gramos aproximadamente, ¿vale? Vamos a poner un poquito de sal, porque ni la gamba ni la alcachofa tienen sal. Vamos a poner un poquito más de sal, luego a última hora lo probaremos y si es necesario, pues le pondremos más. Pero no quiero pasarme con la sal, porque me queda ponerle los taquitos de jamón. Entonces, como el jamón va crudo, pues está saladito. Así que ahora vamos a darle otras vueltecitas hasta que tengamos las gambitas ya hechas. Que las gambitas se nos hacen nada, en un suspiro. Un par de minutitos más, o de minutos, o de minutitos, o como queráis decirle, y volvemos. Bueno, nos queda lo último, jamón picadito. El mío está sequito, porque tengo un jamón en casa y ya está casi en los huesos, el pobre. Y es lo que queda pegado al hueso, que ya estaba más sequito. Entonces, no le vamos a dar muchas vueltas, ¿eh? Esto va a ser súper rápido. Le vamos a poner el toque final, que es un poco de pimentón. Pimentón dulce, si queréis picante le podéis poner picante, pero vamos, yo lo recomiendo. Lo mezclamos. Y nos vamos al plato. Mirad esto. No sabéis el olor que sube a mi nariz. Madre mía. Ya habéis visto que hemos tardado unos 10 minutos. Y tenemos una cena espectacular. Y si queréis, porque tenéis hambre, le ponemos un huevito aquí, escalfadito en el medio. Y ya, ¿pa qué? Ni os cuento. Un escándalo de receta. Y habéis visto qué fácil y qué rápida es. Vamos, que no tiene fallo, no os puede salir mal de ninguna de las maneras. Así que yo me despido aquí, como siempre. Si os gustan mis vídeos, pues ya sabéis. Like, suscripción y activación de campanita, como siempre. Y que nos vemos en el próximo. ¡Chao!